¡Suscríbete al canal! No sé por qué se envenenaron Creo que si toco el agua Se envenenan ¿Qué? O sea, no entiendo por qué se envenenan Todos, ¿por qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué se envenenaron todos, culo? Antídoto Para lo que me sirve ¡Un mocha! ¡Ah, Lola! Eres mío ¡Te atrapé! Pokémon lodo, no me importa lo que seas Lo que importa es que te atrapé Ah, tú ya no me importas Tú eres ya una basura ¡Ah, insecto! Quiero seguir explorando Vamos a ver Ah, este lo recuerdo Recuerdo que en Pokémon Reborn Tuvo un... Uno de estos No, no, no No, no, no ¡No! ¡Ah! Qué hijo de perra Ven para acá, homie ¿Cómo te atreves? Ven para acá Oh, miren lo que encontré Oigan, esto se me hace raro Este es un starter Pero nunca lo había visto Y pienso Estoy casi seguro Que va a ser un starter shiny Estoy casi seguro Que es un starter shiny Voy a grabar Para prevenirme Ah, esperen Si es un shiny Nunca lo había visto Maboni En mi vida Lo había visto Ahorita voy a ver Si es shiny Creo que sí es No Digo, sí Vámonos Ah, no Conejo bosque Que habitan a profundidad Los bosques No lo ubico, eh Se supone que es un starter Pero No, no lo conozco, eh No lo conozco Y nunca lo había visto Bueno Ya, ¿qué? De eso nada Ay Ya quedé aquí Y venga Visitar la cloaca polar Pues ya no hay mucho Visión completada Explorar la ciudad polar Ya la exploré A fondo Vámonos Vamos a hablar con este viejito A ver qué hice Vamos a hablar primero ¿Qué onda? ¡En guardia! ¡En guardia! ¿Tú no eres del equipo Rocket? No Pensaba que sí Ya está la guarida Del Team Rocket Estoy aquí Para ayudar A un viejo amigo Los malvados Van encuestados Y nos tienen prisioneros ¿Otra vez? ¿Otra vez? Hace poco Secuestraron al gran Sabinceno De la torre Pokémon Así que ya Ya se han luchado Antes del Team Rocket En la reunión joven De donde yo vengo Oh, miren que interesante No lo recuerdo No son tan famosos Como me lo han comprobado Ya no queda nadie En la planta de arriba He derrotado A todos los soldados Rocket Que había vigilando Pero mis Pokémon Ya no tienen fuerzas Para continuar Tengo que salvar A mi amigo No, está cabrón Déjamelo a mí ¿Estás seguro De que podrás hacerlo, oye? Creo que Creo que puedo Confiar en sí Hay mucho cuidado Álvaro Guardia De la central eléctrica Ahí ven Si ya se fue al carajo Ya, hombre Oh Oh, pues Déjenme jugar en paz ¿Qué más toqué? Soldado Rocket Oye, no deberías estar aquí El Team Rocket Tiene un asunto entre manos Aunque no Nada fuera de la ley Ajá, seguramente Ah, imagina Que ibas a ser tú Sceptile A un momento Ya puedo Digivoluz Ah, no Todavía no Primero necesito Necesito La pastilla esa ¿Cómo se llama? La bolita Lastima por ti Una vez pasas Viviendo aquí Varios meses Te acostumbras Al terrible olor De las alcantarillas Ah, sí Pues estoy seguro Que sí Pero tu cuerpo no ¿Nada? Ok Pensábamos Que en las alcantarillas De una gran ciudad Nuestra agorida Pasaría desapercibida Y sí Sí lo fue Regresa No, tú no Ahí está Tú sí No, tú no Soldado rocket Nuestro jefe Prefiere mantener Su identidad En secreto Giovanni Listo Ya no es un secreto ¿Quién más falta? Habrá algo en estas plantas ¿No? ¿Puedo usar mi bici? No Aún no puede ser la bicicleta Dice el equipo rocket Dice el profesor Perdón Sold rocket Hace poco estuvimos En la central eléctrica Lo que hicimos allí Es secreto No, necesito entrenarlo Forzosamente Listo Te moriste Ahora te voy a comer Soldado rocket El gran sabio enceno Nos dio una información Muy valiosa Por eso fuimos A la central eléctrica O sea que ¿A dónde tengo que ir? Has encontrado Lodo negro Ah, miren Qué padre Soldado rocket ¿Alguien ha secuestrado Al guardián De la central eléctrica? No tenía idea ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Soldado rocket La verdad es que Fuimos nosotros Los que secuestramos Al guardián De la central eléctrica Ok Hey, quítate ¡Ay! ¡Me ha sacado Un buen susto! Vamos Déjame Andy, cabrón Ah, fue fácil El guardián De la central eléctrica No es un humano Es Zapdos El Pokémon legendario Oh, espero poder atraparlo Vencer a Lady Boss ¿Otra vez? ¿Cuántas veces voy a Voy a vencerla, señora? A ver, ¿cuántas? ¡Ay, Zapdos! Aún no recuerdo Aquella vez Que me ganaste Frente al gran sabio anciano Por suerte Nos dio tiempo A sacar la información De dónde localizar Algunos Pokémon legendarios Ahora Zapdos Nos pertenece Nuestra misión Es vigilarlo Hasta que llegue el jefe Vamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, fácil! Me tardé un rato, pero fácil, ahí va Necesitaba experiencia ¡Eres demasiado fuerte! Deberías pensar en alistarte en el equipo Rocket No hacen falta entrenadores más competentes En serio, piénsalo detenidamente Te doy mi número de móvil ¿Ah? Pero no me llames, mejor espera mi llamada ¡Ok! ¡Bye, bye! ¡Sapdos! ¡Sapdos! ¿Estás bien? ¡Aaah! ¡Quiero a otra parte! ¡Aaah! Bueno Ni modo ¿Será surf? Ahí está, ya lo encontré el surf Ya podemos ir a la isla esa ¡Ah, es la base del equipo Rocket! Vamos a ver qué hay detrás Antes de que acabe el vídeo ¡Oh, la puerta está cerrada! Ah, bueno, creo que no voy a poder verla ¡Bueno, venga! Esperen, vamos a ver Antes de despedirme Capaz que... Hay algo por acá O algo que me faltó ver A ver A ver Ahí, vamos a ver Ya, ya los maté ¡Lo has conseguido! ¡Han liberado a Zapdos! Te lo agradezco de verdad Como crecimiento Déjame darte esta máquina técnica Onda Voltio Arre Bueno ¡Ah! Era el que controlaba Pokémon eléctricos en la región ¡Joén! Ya me acordé Contiene ataque Onda Voltio Es un ataque eléctrico Que no suele fallar ¡Ja, ja, ja, ja! Me encantan los Pokémon eléctricos De vez en cuando Me paso por la central eléctrica De la región Star Para capturar alguno Seguro que nos volveremos a encontrar En el futuro ¡Hasta luego! Ahí nos vemos, morro Pues bueno Ya quedó Espero que les haya gustado, chicos En el próximo vídeo Vamos a ir a la isla Donde se encuentra El equipo Magma Y venga, por favor Recuerden Apoyen el canal de la papita Con like, comenten Suscríbanse Compartan con sus favoritos Y amigos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Bye!